¿Estás? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. O sea, vergonzoso es lo menos que se puede decir, porque en realidad es una situación muy compleja que ha protagonizado un diputado y de honorable en esta situación no quedó absolutamente nada. Ha sido un escándalo, realmente hay proporciones. De hecho, si uno revisa la prensa argentina es de lo que se habla desde la tarde de ayer. Fue, en definitiva, el siguiente es el caso. Un diputado ha sido suspendido porque protagonizó esta polémica escena junto a su pareja cuando se encontraba en plena sesión parlamentaria vía Zoom. El legislador es Juan Emilio Ameri del partido Frente de Todos que fue sorprendido besando los senos de su pareja luego que se le informara de lo sucedido el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa decretó la suspensión del parlamentario por tratarse de una falta grave y anunció la creación de una comisión que se va a encargar de determinar si la acción puede conllevar o no su expulsión como legislador. Escuchemos parte de ese momento de las declaraciones que se realizan ahí en la Cámara una vez que se conoce este impas. La propuesta de resolución de esta presidencia es suspender al diputado, aplicar el reglamento y constituir la comisión. Se va a votar por signos los que estén por la afirmativa, sírvanse a marcar su voto. Resulta afirmativo, se considera desde este momento suspendido al diputado Ameri y constituida en cinco días la comisión. Bueno, posteriormente el diputado pidió disculpas, dijo estar muy, muy avergonzado, contó que tanto él como su pareja estaban convencidos de que se les había caído internet y que fue en ese momento en que su pareja se sentó en sus rodillas y luego él le besó el pecho. A su juicio, esto no ameritaba una expulsión, sin embargo, esta madrugada ha presentado la renuncia a su cargo en un comunicado dirigido al presidente de la Cámara de Diputados. Pidió nuevamente disculpas y afirmó que no fue su intención faltar el respeto a la Cámara, a sus pares, ni menos al pueblo de la provincia de Salta, que lo eligió. Según los medios trasandinos, la Cámara de Diputados va a aceptar su renuncia durante esta mañana. Sí, es que además yo creo que su continuidad era insostenible y sabes que no es primera vez que ocurre algo así en una sesión, sobre todo en Argentina. ¿Te acuerdas la otra vez cuando había un diputado que ponía como una... Un croma aquí. Sí, como una gigantografía, era como una cosa de cartón. Exacto. Y otro, un croma como mostrando que estaba en un lugar que no era... Claro. Sí, no es el primer escándalo de este tipo que ha ocurrido no solo en Argentina, vía Zoom. Hemos conocido mucho caso que le ha pasado a muchas personas durante sus reportes, sobre todo, o entrevistas que se han realizado durante la pandemia bajo esta modalidad, pero aquí... ¿Qué pasa más allá de ser un chascarro? Exacto. Es una sesión del Parlamento donde se están tratando los temas de relevancia, sobre todo en momentos que lo está pasando bastante mal Argentina en términos económicos, hay una situación política también compleja y además los efectos de la pandemia. Claro, porque él podía presentar todas las excusas posibles, por ejemplo, decía que pensó que se le había caído internet, que no funcionaba su cámara, pero él tampoco estaba atento a lo que se estaba discutiendo. No, el registro habla por sí solo. Sí. Bueno,